Saludos y bienvenidos de nuevo. En mi anterior vídeo hice este soldador de puntos con el que tengo pensado hacer varios proyectos con celdas de litio y en esta segunda parte que os traigo voy a instalarle este módulo temporizador. Lo que quiero hacer con el temporizador es que una vez que pulse el pedal haga una soldadura durante muy poco tiempo y así evitar que las baterías se calinten en exceso y se dañen. Veamos cómo conectarlo. Partiendo del montaje anterior por una parte la fase de 220 voltios que sale del interruptor se conecta a la entrada del relé COM y la salida negativa del transformador de 12 voltios se conecta a los conectores GND y GNDT. La salida positiva del transformador de 12 voltios se conecta a VCC y a un polo del pedal o del pulsador que usemos y el otro polo se conecta a SIG-IN. Y para terminar la salida del relé NO o normalmente abierta se conecta al transformador del microondas. De este modo al accionar el pulsador el relé deja pasar la corriente hacia el transformador durante el tiempo seleccionado. Yo quería instalarlo en el frontal de mi soldador pero que sólo se viera el display y los botones así que lo que se me ocurrió fue desoldar el display y soldarlo en una placa aparte. Y en otra placa soldé unos zócalos para poner estos pulsadores grandes y que así quedarán a ras del frontal y cada uno soldado a los botones del temporizador. Una vez hecho esto desmonté el soldador y corté los huecos en el frontal para el display y la botonera y puse un trocito de celofán rojo donde iría al display antes de pegar el diseño del nuevo frontal y el forro adhesivo. En la caja de comentarios he dejado un enlace para descargarlo. Siguiendo el esquema que hemos visto antes y que también os dejo en los comentarios sólo queda volver a conectar todo y cerrar la caja. Ahora vamos a ver cómo programar el temporizador. Con el botón stop se activa o desactiva el temporizador. Pulsándose durante unos segundos se accede al selector de programa y con las teclas up o down nos moveremos hasta el programa 1.1 que seleccionamos con una pulsación corta de set. Este punto indica que lo que está marcando son décimas de segundo y podremos seleccionar desde 0.1 segundos hasta 99.9 segundos. Si se pulsa una vez la tecla stop el punto se desplaza a la derecha del todo y lo que marca el display son segundos desde 1 hasta 999. Y al pulsar de nuevo stop se encienden los tres puntos y lo que marca son minutos desde 1 hasta 999 minutos. Una vez que tengamos el tiempo que queramos, por ejemplo 1.6 segundos, volvemos a pulsar set para salir y comprobamos que al accionar el pulsador se activa el relé. En este programa si se acciona el pulsador antes de que termine el tiempo no ocurre nada, hay que esperar hasta que finalice el contador, pero este temporizador tiene otros seis programas para trabajar de diferente manera. En internet hay mucha información sobre su funcionamiento. Y con esto doy por terminado el soldador de puntos, con el que próximamente tengo pensado hacer una batería de moto con celdas de litio 18650 y cambiar la batería del generador solar que hice por una batería hecha con celdas 21700, con la que espero duplicar la capacidad de mi generador solar. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.